Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros, qué placer, tengo a Alberto aquí en Plató, un nuevo maquinista para mí. ¡Qué bien! Bienvenido, Alberto, ¿cómo estamos? Muchas gracias, muy bien. Encantado de estar aquí. Alberto, preséntate. Pues vamos a ver, yo soy el típico, la típica persona que ha vuelto a la fe hace relativamente poco, con unas vicisitudes que pueden ser las mismas de mucha gente. Yo nací en una familia aquí al lado, en Santander, cerca de un pueblo de al lado. Y bueno, desde pequeño, pues acudí a misa. Mi familia era creyente, pero no practicante, familia de la mar, muy recia. La iglesia estaba lejos, entonces los niños íbamos andando y volvíamos los domingos. Era muy natural todo, aunque ya en aquella época ya se notaba un poco el ambiente de años 60, de contestación, etcétera. Alberto, ¿cómo describirías tu infancia respecto de Dios? Pues de una manera era algo natural, porque se vivía en un ambiente católico en los años 60, yo nací en el año 60, y no había, no se podía uno plantear dudas existenciales. Era todo el mundo bastante feliz y la fe se vivía de manera natural. Aunque ya a los siete años recuerdo haber tenido dudas porque uno se contagiaba de cierto ambiente contestatario que había entre la gente mayor. Ya. ¿Los sacramentos, por ejemplo, tomaste la comunión? Bueno, era una cosa curiosa porque el cura, el maestro nos llevaba en tropel a todo el colegio a confesar y comulgar, sobre todo a confesar cada dos meses o así. Yo lo tomaba como algo normal. Algo natural, algo con lo que ibas creciendo. Sí, sí, sí. Vale, terminas el colegio y en aquel entonces, ¿dónde vas? ¿Al instituto? Voy al instituto, pero al mismo tiempo nos mudamos a Santander Ciudad. Ah, vale. Sí. Entonces ya empieza la adolescencia y ahí ya, yo era una persona muy tímida, entonces se empezó a dar la mano en un momento dado en la misa y yo me cortaba muchísimo dar la mano a gente que ya yo no conocía, porque en mi pueblo todos nos conocíamos. Ya. Y lo mismo pasaba con la confesión, que era un, no confesar con el cura de siempre, para mí era, yo era un poblerino, entonces eso me empezó a alejar un poco, pero luego lo peor fue ya en la universidad, que ya te haces amigo de gente que no es creyente, no desprecia la fe, empecé a estudiar físicas y allí el ambiente era bastante ateo y uno se contagia y bueno, y también como uno tiene sus vicios, pues ya dice, bueno, pues oye, aprovecho y... Claro, porque nos tocan los 20 en los años 80. Claro, y entonces la droga, yo no, afortunadamente no fue mi caso, pero dices, bueno, pues si esto es dudoso, mejor me apunto a pequeños vicios y no voy a misa y ya está. O sea, que dejaste, si tuviéramos que poner una edad donde dejas esa relación con Dios... 20, 21 años, sí. Vale, y hasta entonces sí que había esa... Sí, cumplía, cumplía, digamos, no era algo que ocupara mi vida. Vale, o sea, no era una relación estrecha con Dios, sino era algo más tradicional. Sí. Vale, 20, 21, hay que ocurre, que, o sea, lo dejas todo, pero bueno, estás estudiando físicas... Sí, pero bueno, ahí hay una biblioteca, hay unas lecturas bastante ateístas y progresistas, etcétera, yo me imagino que todo el mundo ha pasado por eso, el que haya ido al ambiente que hay allí y se abandona la fe ya de una manera racional, no solo ya por inconveniencia y se vuelve uno escéptico porque también el ambiente de ciencias es así y ocurre eso, que me alejó por eso. ¿Llegaste a rechazar? O sea, en público... No, 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 era una cosa... Más personal tuya. Sí, personal, sí. Más introspección. Bueno, y la gente con la que iba, pues era... presumían de no creer y yo creo que nunca hice ninguna manifestación de ese tipo. Vale, ¿qué buscabas? Porque yo siempre pensé que la iglesia era necesaria, aun en esos momentos, y en cierta manera tenía razón, pero me convenía no creerlo del todo. ¿Para ser, por ejemplo, aceptado en el grupo? Para ser aceptado y para hacer cosas que sabía que eran pecado, como salir con chicas, etc. Vale. Y creo que era eso, evidentemente, sí. Vale, pasa a la universidad, terminas físicas. Sí. Entiendo que encuentras un trabajo. Sí, empiezo a trabajar. La cosa sigue. Ha seguido, ya te digo, me he convertido hace 10, 12 años cuando nació mi hija, o sea, ha pasado una buena cantidad de tiempo. Ya. En ese tiempo, pues, realmente yo me daba cuenta de que buscaba la felicidad y no la encontraba en ningún lado. Leía filosofía, leía todo tipo de cosas y eso ocurre como en la vida moderna. Uno va cambiando de... he descubierto esto, el yoga, el no sé qué, el zen, la meditación, no sé qué, el mundo de la ciencia, a ver si me absorbe y me olvido de todo el resto. Eso yo creo que es general en toda la gente. El correr, no me dio por correr, pero la gente corre o hace deporte o se va de cualquier manera. Y yo era consciente de eso y no... Pero claro, volver otra vez a casa, como el hijo pródigo, no me pasaba por la cabeza. Ya. Hasta que un momento dado de... Bueno, empecé a... Trabajé en varios trabajos, claro, de lo mío. Bueno, informática sobre todo. Y me topé con una cosa que era la psicología evolucionista. Escribí en una revista online que se llama Libertad Digital. Y se me ocurrió... bueno, la cosa es... a ver si lo digo de una manera sencilla. Yo buscaba explicar si el sacrificio de Cristo en la cruz es algo determinante en la historia de la humanidad. Entonces yo quería una explicación para eso, racional. Vale, vale, racional. Dice, si me convenzo, pues... Igual hasta creo. Hasta creo. Hasta... no, creía, pero como mi racionalismo me lo impedía... Ya. Yo por la mañana me hacía todos los intentos para no creer. Es decir, es más difícil no creer que creer. Entonces por la mañana me dice, bueno, he soñado, pero esos son sueños, procesos mentales... Siento que hay espíritus, pero eso es una tontería, bla, bla, bla. Ya, ya, ya. ¿Sabes? Entonces... Rechazabas todavía. Digamos que todas las... Vi que todas las culturas... Ese es el proceso racional, sé que lo tengo que contar. Todas las culturas... Todas las sociedades humanas hacen sacrificios. Probablemente el sacrificio es una consecuencia de que el hombre es racional, pero limitado. Entonces no sabe el futuro, no sabe cómo se van a comportar los demás. Entonces, para saber cómo se van a comportar los demás, obliga a hacer un sacrificio. Y al hacer todos el mismo sacrificio, todos ponen en común la vida. Y entonces uno está seguro de que eso que han comprometido, que normalmente es un sacrificio de sangre, al principio, en principio de la humanidad, porque el hombre no tenía posesiones. Solo podía ofrecer la sangre de suya, la sangre de una conquista o de otro, sacrificios humanos, etc. Entonces, es evidente que todas las sociedades tienen templos, altares de sacrificios, para que todo el mundo vea bien quién y cómo hace los sacrificios y que cumple los ritos. Los ritos son para estipular que se paga en el sacrificio y que un animal se mancha, etc. Y claro, ahora mismo el problema es que eso no está ritualizado. Entonces, hay altares, pero no se toman como altares. Hay sacrificios, pero no se llaman sacrificios. Bueno, entonces me di cuenta de que eso solo podía deshacer, esa sed de sangre, solo podía deshacer un sacrificio por amor de alguien muy importante que se ofrece por nosotros como hermano e idealmente que fuera el mismo Dios al que adoramos. Y eso me di cuenta que eso era realmente el sacrificio de nuestro Señor. Y como eso cancaja perfectamente con la realidad, digo, bueno, ya tengo la excusa racional para volver a la fe. Y entonces yo creía, pero no quería ir a misa, porque seguía teniendo vicios. Pero claro, bueno, esto con la confesión, ¿o no? ¿O tampoco se te planteaba en ningún momento...? Sí, era vago, intelectualmente lo había elaborado, pero hasta que mi hija empezó la primera comunión. Y entonces digo, pues, esta es la disculpa para acudir a misa. Es que había acudido alguna vez a misa y me ocurre como mucha gente que está dándole a homilía el padre y me creía que se estaba refiriendo a mí. Sí, que a veces hay determinadas palabras y determinadas homilías que dices, uf, ese es el mensaje para mí. Sí, bueno, era una cosa, no sé, yo creo que a alguna gente le pasa, aunque no diga nada así especial. Y no me sentía a gusto. Pero bueno, cuando empecé a mi hija a hacer a la misa, pues ya empecé a acudir, primero de una manera escéptica, porque yo estaba por encima. Es decir, yo había encontrado la causa racional de esa pobre gente que lo hacía instintivamente. Pero ya poco a poco me di cuenta de que era mucho más de lo que yo había pensado. La iglesia era más, el sacrificio de Cristo era más que esa simplificación. Pero sobre todo empecé a leer artículos de, ¿cómo se llama esa infocatólica? Era el padre Iraguro, que hablaba de la gracia. Y para resumir, empecé a comprender, no ya el estereotipo cristiano del amor, bla, 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 el castigo también, pero de la gracia, que es algo más teológico. Y en cuanto a pedir la gracia antes de que, vamos, que hay que pedirla, la petición es en sí misma una gracia, el tener el impulso de pedirlo. Entonces yo le pedí a Dios la gracia para salir de vicios que yo tenía, que quería que era imposible. Entre ellos la pornografía. Y en poco tiempo lo dejé. En nada de tiempo. Y yo pensaba que eso era, bueno, que era... Sí, que estabas enganchado de que te iba a costar muchísimo más tiempo. Sí, y lo dejé. Lo dejé en poquísimo tiempo. Y me di cuenta de que eso era una acción de la gracia. Y, bueno, a partir de ahí, pues empecé a colaborar en la iglesia, en la parroquia, pues en Cáritas, era monaguillo, en el coro, etc. Y, bueno, ya me integré completamente en la fe. Vale, ¿dónde se produce, aparte de lo que nos has contado, de que tu hija empezó a ir a la parroquia para preparar la comunión, a la catequesis, ¿dónde crees que se produce realmente ese cambio, esa conversión, ese...? Ese plic, si hubo, si hubo, yo creo que no lo hubo, en mi caso no lo hubo, fue un proceso lento de, primero, racional. Bueno, era emocionalmente, la iglesia siempre me pareció que tenía la razón, pero necesitaba la parte racional. Y luego necesitaba la voluntad para entrar. Entonces, esas tres partes son en distintos momentos. No hubo un momento en que alguien me dijo algo o tuve algún trauma. Bueno, tuve estado bastante enfermo. Estuve, cuando tenía 35 años, hace 30 años o así, menos de 30, pues empecé a ir a diálisis porque tenía un fallo de riñón. Y estuve en diálisis y luego me trasplantaron el riñón. Pero eso no me cambió la fe, al contrario. Me hizo... ¿Retroceder? Sí, suele pasar a la gente que pasa un trauma, tiene una reacción de querer vivir. Vivir en un momento, es decir, ha pasado por un momento en que ha estado así de cerca de... Sí, sí. O lo interpreta así de morir, que no era mi caso, pero... Y entonces la gente, digamos que se desprendola. Un poco, sí. Sí, eso pasa. Y supongo que cuando realmente ya es claro que ya vuelves otra vez a la fe, pero realmente en mi enfermedad me alejé más todavía. Ya. ¿Qué te ha dado la conversión? ¿Qué te ha dado volver al Señor? Pues la paz de espíritu y amor de corazón, que es lo que... Esa paz que nunca tuve, excepto de pequeño. Por cierto, una de las cosas que noté es que después de la confesión, de la primera confesión, etc., es que me sentía como cuando era niño. Con una esperanza, como... Con una esperanza que no sé de dónde venía, que es la que tenía cuando era niño. Y yo cuando era niño lo pensaba que era todo lo que me esperaba por delante, todo el mundo que iba a descubrir. Y sin embargo tenía esa misma sensación ya muchísimo después. Entonces, deduje que mi esperanza, mi alegría, no venía de ser niño, sino de tener fe. ¿Cómo notan el cambio a tu alrededor? ¿Tu familia? Claro, porque esto nace con tu hija, pero anteriormente Alberto era de una manera y de repente ahora... Pues como somos muy cerrados, muy así, pues no hablamos de eso. Pero mi hermana, por ejemplo, yo tengo una deuda con mi hermana, porque con mis libros de cuando era estudiante universitario, la hice perder la fe. Porque empezó a leer libros de Bertrand Russell, de cosas así, que claro, lo leí una niña de 14 años y etc. Y ahora, gracias a Dios, gracias a Dios, ha vuelto a la fe. Y precisamente por mí, porque yo le he dado un buen ejemplo. Aparte de tu hija por la que volviste, ¿tienes más hijos? No, no tengo una hija. Vale, ¿tu hija? Claro, porque estamos hablando de tu hija ahora mismo, ¿qué edad tiene? 17. 17, claro. O sea, que la ha tocado toda la infancia, la adolescencia. Sí. ¿Tu hija, por ejemplo, cree? Sí, sí, cree bastante, bastante, porque me he preocupado mucho de rezar con ella todos los días, hablarle de la fe constantemente. Precisamente aprovecho cuando está en el coche atrás, que no se puede mover. La suelto algo, o hablamos de religión y de fe, y siempre aprovecho para ello. Sí, y tiene mucha fe, creo. ¿En el trabajo? Porque claro, el Bertrand era de una manera. Sí, bueno, como he cambiado de trabajo. Vivimos en sociedad. El último trabajo ya estaba convertido y entonces ya piensan que... Que siempre fuiste así. Sí, y bueno, la verdad es que intento dar ejemplo, todo lo que puedo. Y he hablado alguna vez con algún compañero. Por cierto, yo vivo en Madrid, trabajo en Madrid y solemos ir a rezar, suelo ir a rezar casi todos los días al santuario que hay de Prado Nuevo. Y un día había un compañero de trabajo allí y estuvimos hablando largo y tendido, porque él también venía de vez en cuando. Ah, bueno. Sí. Y cosas de esas, pero vamos, en el trabajo no, desgraciadamente no hay mucha... Y otro que es catequista, también un buen chico. Y cuando coincide, cuando, por casualidad nos enteramos, pues hablamos algo de religión. Qué genial. Sí. ¿La Virgen para ti, Alberto? ¿Quién es? Pues yo no era muy mariano cuando me convertí, porque era muy racional. Y yo, bueno, claro, Dios, el sacrificio de Cristo, pero la Virgen, ¿qué pintáis? Claro, pero si vas estudiando un poco la historia de cómo sucedió, pues es evidente que María es un pilar en esa historia. Y es nuestra madre, y es nuestra madre. ¿Qué es nuestra madre? Nuestra madre del cielo, como le digo a mi hija. Y que hay que hablar todos los días con nuestra madre y encomendarnos nuestras peticiones para que nuestra madre se lo diga a su hijo. Que no, que si son cosas del alma y de curación del alma, nunca nos va a decir que no. Y el padre nunca le va a negar ese, eso. A mí me surge una duda, claro. Has hablado de unos libros que no eran muy convenientes para seguir en la fe. ¿Ahora se te viene a la mente algún libro que tú puedas decir, ojo, pues mira, este libro para mí ha sido...? Pues es más artículos, los artículos que te comento del Padre Iraburo sobre la gracia, que tiene pues doscientos y pico. No solo sobre la gracia, sino muchas cosas, que es muy didáctico. Y tiene una fundación que se llama Gretis Date, que tiene muchos libros que aprovechan para profundizar un poco en la fe, para que uno se dé cuenta de que no es eso del amor, de Dios es bueno, porque eso es... A ver, eso es evidente, pero... No es realista, tiene que hablar del sufrimiento, por qué hay sufrimiento, cómo podemos tener la voluntad de obrar bien, si obrar bien es tan difícil, que ahí está la gracia. Y el mundo actual es muy pelagiano, sin pensar que Dios nos puede, si se lo pedimos, dar la gracia para llevar esa carga, esa cruz, de manera que con su gracia se hace liviana. Y por eso mucha gente no vuelve, porque son todo preceptos y no se dan cuenta de que eso se puede llevar con gracia, se puede llevar y se puede ser feliz. Es la única manera de ser feliz. Yo en un perfil de una red social me he puesto católico, ex, todo lo demás. Muy bien, muy bien, Alberto, claro. Has dejado todo lo demás, claro. Exacto. He intentado todo lo demás, si hubiera encontrado algo en todo lo demás, no hubiera vuelto a ser católico. Pero es que todo lo demás no te da la paz que anhelas en el alma. Eso es. Alberto, me he quedado sin tiempo. Muy bien, pues nada. Ya, perfecto. Hombre, perfecto, perfecto, no. Me gustaría seguir aquí contigo. Pues nada, muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias por tu testimonio. Va a ser mucho bien, ya verás. Espero, espero. Para eso es. Para eso es. Amigos, pues nada, nos vemos la próxima semana. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.